Hola a todos y todas hola que tal como estáis bienvenidos y bienvenidas al canal un día más en esta ocasión os traigo ya el vlog más 5 y deciros que es súper entretenido voy a contar un poquito de problemillas que hemos tenido la verdad con la nena ahora os contaré por las noches la verdad que hemos tenido que hacer bastantes cambios en casa porque ahora os cuento ahora os cuento seguida en el videito deciros que también os voy a enseñar un poquito lo que cocine ese día como me maquillo en fin un poquito pasar un día con estrella espero que os guste muchísimo el blog os dejo con el blog espero que os guste mucho como os digo con una pequeña intro para que veáis de qué va y nos vemos en el siguiente chao chao buen día buenos días qué tal estáis pues nada vamos a empezar un nuevo blog más creo que este ya es el 5 deciros que hoy vamos hoy es el premio nobel no me lavo en la cara me he ido a llevar los y todo y a comprar a consumir todos así esto con estas pintas sin peinar y con estas caras yo soy como soy vale yo ahora me arreglaré me haré lo que me tenga que hacer pero no me da la vida vale esa hora luego me peino me arreglo un poco deciros que os voy a enseñar las tres cosillas que he traído de consum que no es nada me voy a preparar el café voy a hacerle un bocadillo al nene que he traído un pan también del horno y voy a hacerle un bocadillo a roberto que ya está desesperada porque ha visto a rubén comiendo pan y él no ha comido pan son ahora mismo las nueve y media de la mañana se ha llevado las nenas y todo entonces empezamos bueno así está mi cocina ahora mismo hoy es el día que estrella quería que me diera tiempo a cocinar y hacer tantas cosas ahora veremos lo que me da tiempo y lo que no seguramente este blog os lo voy a grabar hoy jueves hoy es jueves no sé si se lo he dicho pero no digo nadie lo estoy diciendo todo hoy es jueves seguramente lo tenga para el fin de si lo grabó más tranquila a lo largo del día y ya lo exportó al ordenador y lo edito en cuanto tengo un rato para el fin de vale porque es que la chica está solo por la mañana con los nenes y yo luego por la tarde me es muy difícil editar y todo por la mañana imposible entonces hoy porque es un blog que lo quiero hacer un poquito más entretenido por así decirlo nada es caso de mí pero nada es caso de mis caras ahora luego me arreglo y enseguida ya nos ponemos a con el tema cocije de la cocina y os quiero contar una cosilla qué me ha pasado con mi hija y ya está medio medio solucionado prácticamente solucionado estamos en periodo de prueba pero está solucionado vale voy a enseñar lo que he comprado en consul que son tres cosas vale no es nada ayer se me olvidó en mercadona coger el aceite en spray yo no puedo vivir sin mi aceite en spray y no me quedaba como veis no tengo por ahí entre la maleza y para los bocadillos a mí es que me encanta porque tú rocias el panecito y no echas tanto aceite y es el que hay en el consum que tienen el carbone de toda la vida en mercadona cojo el de marca mercadona pero bueno el galleterío este lo voy a guardar porque al final no han comido sí yo me han comido dos de éstas otra vez sin desayunar no me echó el café aún dos de las galletas marías que son galletas marías normales que las compré cuando me hicieron la colonoscopia que no podía comer nada integral y tenía que comer galleta normal me ponía en la hoja podía comer galleta normal y yo la cogí sin azúcar y por terminarla como a los menos no les gusta por alguna mañana me como dos con antes de la leche vale pues eso voy a enseñar pero que puedo esto de hacerle los bocadillos a mis hijas pues un poquito de aquella manera voy a pasarle un trapo perdonarme como la vida misma vale ya está tengo el lavavajillas ya para poner solo meter esos dos bives y el cuchillo está limpio y el cuchillo para hacer el bocadillo ahora roberto meter esos bives y y fregar la sartén esa mano que tengo ahí de la cena y ya está para poner bueno el aceitito he comprado también que me ha dicho mis hijas que querían peras y uvas y la mamá se ha ido y les ha cogido unas peritas peritas y uvas y semillas para mis nenas las voy a meter en la nevera las uvas y las peras pesquitas y luego antes de venir si quieren alguna se la sacaré no sé a ver cómo me dan ver así tengo las albóndigas que descongelé que las parto en dos estas de mercadona y las hago a veces las hago yo misma con carne pica cuando tengo más tiempo pero a veces las tengo así y las descongelé y las voy a usar antes de nada eso sería todo en cuanto a lo de consumo otra vez vamos a pasarle a esto pesada estrella si vamos a pasar otra vez al banco porque voy a hacerle las bocadillas a roberto que le he dicho que le iba a hacer un bocadillo y no se lo es y como tengo abajo el desinfectante ese pues le pongo una gotita de lavavajillas no pasa nada lo repaso bien y lo seco quería hacer hoy antes de limpiar la vitro porque voy a cocinar prefiero limpiarla cuando termine el pisto que eso salpica bastante pues eso quería hacer hoy el pisto y las natillas natillas tengo sí sí tengo natillas las hago como las hace mi madre que me dijo natillas de estas roya hay la que está llegando he comprado una barrita de pan que se me ha olvidado básicamente con su coger pan y lo he cogido en el horno que también está bueno y he comprado estos panecillos para los nenes chiquitines que no sé si roberto se lo va a comer entero le dejo medio para la tarde sabe por eso no se lo va a comer entero y no sé qué ponerle en el bocadillo vamos a ver qué le vas a poner en el bocadillo a tu nena te creas tampoco es tan grande si se lo había puesto entero con medio le gusta el jamón de york le gusta el chorizo le gusta todo el atún también por eso es que este aceite de spray chicos chicas pues es muy cómodo mirar porque tú haces así y no te pasas no le pones un montón de aceite y está muy bien esta puntita se la guardo para esta tarde porque prefiero que antes de darle un dulce de otra cosa le hago otro bocadillo sabéis chiquitín y que le vas a poner este día esto es un poquito de jamón y de chorizo que es lo que hay que este trocito es del día noche que le dio a este último trocito unos bocaditos y está ahí pues se lo vean casquetar en el bocadillo claro que sí que se lo coma se lo coma él le gusta mucho esta mezcla queso chorizo y jamón voy a quitar la puntita mordida esta que es mordido por él sabéis por si acaso así ya tiene el bocadillo ahora vamos a ir a la habitación a arreglarme y a contaros lo que os quiero contar de la nena que ha pasado y lo que hemos decidido y luego ya nos vendremos a cocinar y a enseñaros cosas varias por aquí a recoger esto y ahora nos vemos en el cuartito de grabar ahora continuamos estrellas estrellas y de paso me lavo la cara vale que es que hoy sí que me he portado muy mal es que no te has lavado ni la cara mujerón no te has lavado la cara bueno chicos chicas ya me tenéis por aquí con café papanolístico en mano que esta tacita ya está un poquito agretadita por ahí no se ve casi pero si tienen la barbita agretadita esta ya la tengo dos o tres años dos años de más son dumont la cogía mucho tiempo y nada voy a peinarme lo primero porque es que tengo unos pelos de por la noche y todo fatal fatal que te vas a poner uff con lo bien que lo tenía ayer que me lo lavé con el champú ese nuevo y todo esta tarde me toca otra vez ducha seguramente el pelo no seguramente el pelo no hoy lo hemos cambiado la marcha voy la ducha por la tarde porque si no no cocino ni hago nada como me ponga a ducharme ya todo pero bueno hacerlo lo tengo que hacer pero a tu ritmo no te agobies estrella a tu marcha me voy a poner que me vaya haciendo ya marcha un poquito de agua de rosa que me acabo de lavar la cara eso sí y a peinarme me voy a poner hoy el ples me iba a poner el verde pero me voy a poner un poquito del ples del serum este ples de mercadona que me gusta bastante me hidrata y no me está en aceitosillo como un serum en aceite aunque también uso serums en aceite es que mis puntas yo tengo las raíces más bien grasas y las puntas súper secas y súper enredadoras también he de decir que llevo una melena muy larga pero me apetece tener el pelo largo en esta época de mi vida luego a lo mejor me pega el punto y me lo corto pero ahora mismo me apetece tener el pelo largo que hacía años que no conseguía tener yo el pelo tan largo y ya está y a mí me gusta y luego no tengo tiempo de plancharme ni de hacerme rizos ni nada pero pero bueno ahora mismo os cuento lo de la nena pues nada fijaros os voy a enseñar cómo está la habitación de mis hijas vale aparte de que a mí no me gusta cómo está mucho distribuido este piso lo estaba hablando con Roberto anoche lo estuvimos hablando porque como tampoco era habíamos pensado que íbamos a tener a lo mejor tantos nenes pero bueno es lo que hay la economía lo que nos deja permitirnos ahora mismo en cuanto casa y estamos súper felices porque estamos juntos y estamos bien bueno ya me lo he desenredado como veis me voy a volver a hacer la coleta porque hoy tengo que cocinar y a mí una melena suelta para cocinar no me gusta para grabar a lo mejor rato sí pero para luego cocinar no tengo que hacer pisto tengo que hacer natillas tengo que hacer las albóndigas de Roberto del nene que son patos pero le gustan mucho a Roberto y como Roberto y Rubén sí que están aquí a comer las nenas no las nenas salen ya por la tarde las nenas estoy súper contenta desde que van al comedor del cole porque aparte que me han dado la ayuda del comedor me sale un poquito más económico aunque no pago vale pero no pago tanto porque Dayana come demasiado y a Ariana le cuesta comer según qué cosas y se ve que en el comedor le inculcan más aunque yo se lo inculco también pero la confianza da asco y a lo mejor no me hacen a mí el mismo caso mi hija que en el comedor y estoy súper contenta porque ha empezado a comer cosas que a lo mejor en casa me decía que no y era que no y era que no aunque le hicieras lo que le hicieras le dijeras lo que le dijeras y en el comedor las come sabéis entonces yo estoy súper feliz y quiero que continúe en el comedor pero claro Roberto está a comer Rubén está a comer Rubén tiene algo de su comida pero le tengo que hacer más si no se la hago ahora la hago a la tarde porque para mediodía tiene pero a Roberto sí le tengo que hacer entonces eso y no me gusta la distribución por el motivo de qué chicos chicas pues por el motivo de qué voy a ir poniéndome hoy la tengo sequísima también al final vas a acabar el doble serum estrella enseguida y lo vas a tener que reponer sí o sí bueno primer producto que estrella quiere reponer si puedo para autorregalármelo de navidad el doble serum también me gustaría el contorno de ojos el contorno de ojos si ya es too much igual me lo cojo para mi cumple vale el contorno de ojos doble serum de Clarins porque tengo el de mercadón abierto también me gusta dos pulsaciones de doble serum primer producto que quiero cogerme es regalito navideño vale y si no pues si no puedo todo junto me dejaré alguna cosilla para cogérmela para reyes no pasa nada si veo que para navidades tengo mucho que pagar o muchas cosas y no me lo puedo coger pues me lo cojo para reyes no pasa nada todo también quiero cogerme que no me queda mucho un protector solar de Clarins no sé cuál cogeré uno de Clarins de 50 tengo claro pero no sé cuál uno de Clarins eso sí que lo tengo claro y esos son los productos de Clarins que me quiero coger un esfoliante que no tengo facial me quiero quiero probar un esfoliante facial para una vez por semana o así una foliación suave en la piel suavita un esfoliante bueno de Clarins para la cara porque he estado mirando en mercadona y no hay nada en cuanto a foliantes y además me apetece algo de Clarins solo la mascarilla esta de burbujas que esa sí que la uso y es la que estoy usando y me gusta pero no me queda mucha y por cambiar un poco el asunto coger veis es como me cambia la cara con el doble serum de Clarins me encanta que en el baño solo tengo contorno de ojos y la crema de noche entonces me tengo que venir aquí a acabarme la rutina pilla muy lejos lo que es la habitación de Roberto perfecto porque sales de aquí está el baño de la habitación principal nuestra y tienes la habitación de Roberto enseguida del nene de Roberto y Rubén pero la habitación de mis hijas pilla retirada retirada de aquí ese no ha sido el problema ese problema me ha entrado en mi cabeza en mi cerebro después porque me acordé de una cosa que me pasó cuando era pequeña voy a usar una esponjilla de maquillaje ya limpia porque al final no me lleve la que usé ayer y no la lava como veis esta puerca para llevar a lavar voy a coger una de aquí veis tengo esto que lo tenía en el baño que este juego lo he quitado del baño porque es muy bonito pero tiende mucho al óxido y como en el baño siempre salpica alguna gotita en el lavabo lo que sea lo he quitado y lo tengo ahora esto para las esponjillas limpias y para otras cosas bueno voy a humedecer esta un agua de rosas tengo ahí arriba que me gusta más humedecerlo porque tiene más cantidad el agua de avena siempre me gusta humedecer las esponjillas en el baño y luego darle la última humedecida con el agua de rosas o de avena pero como no tengo no tengo aquí el agua de avena pues uso la de rosas ¿vale? y eso ¿qué más te vas a poner? que hablas tanto que no sabes ni lo que haces un poquito de cremita de caviar de mercadonística novedosística de hace poco que sí que aún es novedosística me pongo poquita porque no creo que me no quiero que me crepe lotillas y me tengo que poner protector solar entonces me voy a hacer un maquillaje rollo lo de ayer eh muy suave y muy básico que es como lo de ayer pero como os quiero contar eso os digo pues me voy maquillando y os lo cuento en el momento que ya os lo he contado os voy a poner el trozo que queda a cámara rápida porque no quiero ser tan pesada que si me voy a hacer el mismo maquillaje que me hice en el último vídeo para que quiero grabaros el maquillaje pana cuando tenga algo nuevo que enseñaros que sí que me podría hacer un maquillaje más elaborado pero ya os lo digo yo que aún no me he pintado las uñas y lo primero es mi casa lo primero es solucionar las comidas hacer faena fijaros se lava el edredón que quiero poner dentro la funda nórdica ya lo tengo lavado tengo lavada la funda nórdica todo ya no lo he podido meter en el edredón a ver hoy cama del nene sin hacer cama de las niñas sin hacer todo sin hacer tranquilidad y buenos alimentos vale esto y ahora me estoy haciendo pis voy a hacer una parada chicas como la vida misma me estoy haciendo pis que vamos a hacer tienes que hacer una parada mujer bueno ya he llegado me acabo de ver que llevo una mancha aquí de café con leche cuando me lavo la cara me ha caído una gota de agua vale que me he puesto limpia la camisa la chaquetilla no porque la chaquetilla me la he puesto un rato y me la he vuelto a poner que es la misma que llevaba ayer y así ya hoy ya la acabo de eso y la lavo y ahora me tendré que cambiar otra vez la camiseta que me he echado una gota de café con leche estrella cosas que pasan en la vida habitual y eso la casa está claro que hubiéramos tenido más nenes o menos nenes un cuarto hubiera sido si hubiéramos tenido solo las nenas que yo estoy super feliz con tener a mi Antonio Banderas y a mi Rubén ya lo sabéis hubiera estado lejos igual la habitación pero yo me acuerdo de un caso que me pasó a mi cuando era pequeña y yo tenía la habitación pegada a mi cuarto de mis padres protector de Proci 50 más vale que me tomé un medicamento que me sentó muy mal vale me dio reacción me dio alergia me lo tomé me lo mandó el médico estaría malita no me acuerdo ahora de qué y me hinché me puse malísima me hinché de tal manera que no podía ni llamar a mi madre y estaba en la habitación de al lado para avisarla que me estaba poniendo muy mala y reacción no podía ni respirar no sé cómo al final mi madre me escuchó quejarme y acabó viniendo y me llevaron corriendo al hospital a que me pusieran la típica vacuna esta que te ponen cuando tienes una reacción me puse como un monstruo las orejas gigantes la cara hinchada una reacción a un medicamento muy mala vale una alergia una reacción y aún así mi madre no me escucho y está en la habitación de al lado y a veces yo pienso y mis hijas que están allí tan retiradas durmiendo yo si lloran alguna vez por algo las oigo cuando lloran más bien fuerte vale porque Roberto en cuanto hace ya lo oyes porque está aquí al lado ya lo oyes y a Rubén igual está ahí en la cuna o lo que sea y lo oyes enseguida pero mis hijas están muy retiradas entonces esto ya ha pensado ya llevamos haciéndolo unas noches y de momento bien aparte hemos tenido un problemilla con mi hija he llevado un tiempo a esta parte que está como ha estado malita se han madrado mucho quiere estar siempre conmigo de noche de día y está costando mucho que durmieran en la cama que ya he pensado que le estamos poniendo y lo tengo que cargar porque esta noche lo hemos usado el vigila bebés para yo estar más pendiente también de ellas no solo de Roberto y de Rubén yo y el papá obviamente poner lo que es el vigila bebés todas las noches yo tener esto aquí en la habitación y aquí del lado de Roberto y a la mínima que oigamos un llanto o una cosita rara las estamos viendo aquí en la tele y las estamos escuchando y así estoy más tranquila porque esa habitación sí que es verdad que se para el comedor un trozo de pasillo y un baño y entonces pilla un poquito retira primer problema con la habitación de las nenas vale ese es el first el first date el first segundo problema ya os he contado mi hija vale mi hija se ha madrado mucho a mucho mucho pero mucho me poneme el corrector ahora cuando ha estado malita que hoy por cierto estaban super hoy otra vez con una tos horrible las dos a veremos mañana como están porque yo si las veo que ya tiene mucho moco que le oigo mucho moco y muchísima tos para lo que les queda para navidad es que no me voy a arriesgar porque como me cojan otra bronquitis o principio de neumonía otra vez o lo que sea que no sé qué hacer con mis hijas comen frutas están comiendo naranjas están comiendo yo no sé ya se ponen malitas enseguida otra vez que agobio me voy a poner la base esta que nunca la usas estrella la 2 cuál era la que me estaba bien la mousse esta de mercadona a ver 3 sería la 2 la 3 yo creo que es muy oscura para mí no sé pero yo tengo una clarísima de estas que si quiero usar la otra le pongo una gotita de esta y la uso perfectamente esta parece muy oscura para mí mirad la 2 que oscuraza voy a mezclarla con la 1 con la con la 2 es oscuraza por la 3 era más oscuraza por la más clarita se la di uff que oscura se la di a una amiga entonces ya no la tengo porque era muy clarita para mí pues me voy a poner a ver de las la 1 que es súper clara de estas de la no transfer una gotita porque esta la veis así la aclaro un poquito veis pues nada eso que se ha madrado muchísimo la nena y aparte ella es más cagarrita por así decirlo que su hermana Ariana más cagarrita que Diana y las camas que tenía sabéis que son voy a ir extendiéndome la base vale no sea que se me queda aquí rollo fija y al ser en mousse y todo que esta base si me gustaba pero me gustan las bases estas como por ejemplo la compacta la mousse esta me gustan más naturales con esponjilla porque son unas bases que cubren muchísimo esta es para mi cobertura total la compacta y si no es con esponjilla no me gusta para nada lo veo anti natural el resultado sabéis esto que no se te ve ni la piel a mi no me gusta bueno y eso y la cama nido que tienen las nenas está muy bien estaba muy bien la hemos quitado vale estaba muy bien ese es el problema que hemos tenido con mi hija porque el cierras la cama y te queda un espacio bueno para limpiar la habitación o para que jueguen que es que ellos no hacen vida en la habitación si es que mis hijos todo lo hacen en el comedor ellos juegan en la alfombra están siempre en el comedor jugando todo les gusta estar donde estamos nosotros vale tanto para dibujar para pintar para todo pero yo pienso que llegar a tener una edad a mis hijos que yo nunca he tenido en mi habitación de pequeña escritoria hasta más mayorcita ni nada me gustaba mucho estudiar en la cama me ponía así en la cama con los codos o incluso me ponía rodillas en el suelo a veces con el libro y ya está sabéis es que antes tampoco hacía falta tanto para vivir pues eso y la cama sabéis que de mis hijas llega era altita y luego se les sacaba una de abajo y dormía una chiquilla arriba y una abajo y una barrera para que no cayera la de arriba bajo la otra ¿veis? queda bonita así queda esta base ya lo dije que me gusta además se sienta muy bien y no me enmarca tanto el poro como la que usé ayer de Issa Logan o sea que os enseñé de las muestrecitas de esas que me dieron en Druni ¿veis? queda bien la piel me he puesto los mismos productos de ayer es que todo es igual pero bueno como quiero contar lo de la niña y se acabó el café así ya no me mancho más tampoco ¿por dónde voy? voy a ponerme un poquito de polvos para sellar ¿dónde los tienes? estrella ah los tengo aquí quiero acabar cosas quiero acabar algo de madera quiero ir acabando productos porque si no una locura una locura y eso y y al final mi hija la que duerme abajo no le gustaba dormir abajo la que duerme encima mi hija Dayana es que es una maravilla Dayana es no quiero decir nada pero me ayuda cuando se va a ir al cole a vestirse a ponerse la otra le cuesta todo más estamos no sé si es en madrada no lo sé porque las trato igual a todos sabéis pero no sé que le cuesta más cada uno tenemos una personalidad entonces no sé pues eso y no le gustaba para nada llevaba un tiempo a esta parte que acababa yéndose al sofá porque no quería estar allí sola se venía al sofá me hacía levantarme a mí o a su padre estar con ella hasta que se dormía y hemos pensado digo Roberto esto no es vida porque si yo ya estoy que me levanto que me acuesto muchísimas veces por y él tiene que conducir para ir al trabajo y todo no puede ser sin dormir las personas entonces digo Roberto esto no es vida a la chiquilla no le gusta estar una arriba y una abajo se siente sola no se siente a gusto en la habitación digo que podemos hacer que podemos hacer y estrella dándole a la cabeza dijo por qué no por qué no voy a poner un poquito del colorete tierra les ponemos las camas voy a coger más brochas que tengo aquí abajo les ponemos las camas a las niñas esta brocha y así me la llevo ya para lavar esta mofeta la cama de Roberto como es un somier y un colchón de 90 como el de mis hijas ¿no? para las nenas ¿vale? y la cama nido que se saca de abajo para Roberto que es una cama muy buena además no nos ha hecho falta ya atar la barrera ni nada como la atábamos al somier porque con la cama de nido de abajo se sujeta la cama de la quena de Ariana ha pasado a Roberto que el cuarto está sin arreglar pero lo puedo enseñar si es que a mí me da igual yo esta tarde sabéis que me lío y hago camas y hago todo cuando tengo un rato pero ahí según que cosas que en casa no las puedo grabar porque ahora están en el sin guarde y ya os digo que yo no me arriesgo a poner el foco sin poner la cámara y que me la tire Roberto pero yo sé como es Roberto y está muy muy activado es muy me han activado entonces no voy a coger mis meteoritos meteoritísticamente lo mismo que ayer un poquito aquí para darle brillito al ojo un poquito meteoritísticamente hablando ¿veis? y le hemos puesto a las nenas para que estén a la misma altura y la verdad que ha sido una maravilla se ha notado mucho la diferencia de momento hasta que no le dé otro punto de levantarse otra vez al sofá ha sido una maravilla hemos puesto eso sí a mí para hacer la cama es un incordio porque la habitación no es muy grande y para hacer las camas es un incordio pero es lo que hay y les hemos puesto las camas a la misma altura juntitas no sé si os acordáis que cuando las pusimos en esa habitación en principio las camas eran así luego yo fui una pesada y dije quiero una cama nido que en cuanto sea más grandecita si puedo voy a volver a poner la cama nido porque obviamente a mí me gusta más porque porque es que sea el espacio es mucho más anchuras y mucho mejor para nosotros entonces seguramente pongamos otra vez la cama nido pero ahora mismo lo que queremos es descansar un poco más y yo estoy con los dos levantándome por la noche para algunas veces darle teta o lo que sea ¿sabéis? tetilla y me falta la nena también que se siente sola y que se levante también entonces no y hemos puesto las camas que os las voy a enseñar este hecha la cama o no este hecha la cama como está la habitación que está hecha una leonera pero le llevo idea de arreglarla hoy si puedo porque ahí le tenemos en la estantería sabéis zapatos y cosas porque el zapatero como zapatero casi no lo podemos utilizar porque Roberto el nene no hay manera que cuando se aburre se va al zapatero y se pone a sacar zapatos luego no los mete me toca a mí al final el zapatero casi no tiene nada y están los zapatos yo tengo zapatos aquí en este baúl rosa donde veis los cojines míos zapatos míos y de Roberto luego el zapato de las nenas en la habitación porque Roberto lo saca del zapatero es el nene y está todo cada cosa es que hasta que no sea más mayorcito hay que adaptarse y ya está que no hay más y ya no me voy a hacer nada más lo único que me voy a poner es un poquito de máscara de pestañas y les hemos puesto las camas como al principio juntitas lo que pasa es que yo tengo la gran suerte que tengo la aspiradora esta que va a rifreva que va sola el robot aspiradora y con eso les hago muy bien el suelo porque eso se mete bajo las camas sin problema yo no tengo que estar sufriendo y agachándome les limpia debajo el escritorio también hemos quitado un escritorio para que estemos un poquito más anches porque la realidad es que el escritorio no los estaban usando ninguno de los dos escritorios que les puse a las nenas lo mismo que Roberto y Rubén les puse dos escritorios y ya he tenido que quitar uno también de momento porque no se usaba y así tengo más espacio en la habitación y es que ellas siempre nunca quieren pintar en el escritorio a ellas les gusta hacer todo lo que hacen en la mesa al comedor entonces hasta que no sean más grandecitas y yo vea que lo necesitan más va a estar así la habitación de momento ahora les enseñaré cómo ha quedado y es que la nena cambia muchísimo ellas se ponen con sus osos grandotes su edredón tapaditas y las dos juntitas se ven ahí la una a la otra no es lo mismo una estará arriba con una barrera que no la veía y abajo y la otra abajo del colchón bajito del canapé entonces del canapé no del arcón este que se sacaba de la cama nido aunque me mancho de máscara y eso básicamente es lo que el problema de mi hija que estaba muy pesada por las noches que no quería estar allí que se sentía sola que ella quiere estar conmigo o con su hermana cerca y no vamos a poner a las dos ahí arriba en la cama de arriba juntas porque Dayana se mueve mucho y estarían incómodas y hemos decidido ponerlo así ahora lo enseñaré cuando me vaya a hacer la comida si no os puedo grabar como les arreglo la habitación pues os la enseño cuando ya les haga un poquito las camas porque ya os digo que como está Roberto sale al pasillo y me puede tirar la cámara o lo que sea pues os voy enseñando trocitos en el blog conforme vaya pudiendo sabéis que yo soy así ahora cuando Roberto no tiene guardia pues soy así tengo que ser así porque es que hay que mirar también por el material y la cámara a mi me costó una pasta y no me voy a arriesgar a que me tire o el foco o que me costó otra pasta o que me tire la cámara entonces no voy a ponerme un labial que labial te vas a poner pues un mate para que me dure bastante o no este de ese me apetece pero me voy a poner que me gustó tanto como me duró el labial ayer con la barrita de prepanprime que se va a volver otra vez un necesario para mi a arte de que te hidrata es que te alisa el labio esto lo tenéis en maque el prepanprime de la Ayer no me acuerdo el precio yo lo tengo enterito casi enterito pero es muy recomendable luego tenéis este que se le asoma un poquito quiere ser pero este ya lo han quitado de Mercadona el color que también es un bálsamo sin color este es el 01 que ya creo que ni lo venden pero esto es más para la noche para hidratar este es como más primer para labios vale el de MAC y ahora me voy a poner este de ese del calendario de ambiente del año pasado es que se nota antes del labial es que te lo echas me echas a dejar es un color natural ya digo que hoy no me quiero maquillar excesivamente para cocinar y para lo que tengo que hacer así estoy bien un poquito de rímel meteorito brillito eso la piel bien que quieren más mujer pues ya está pues eso a ver si puedo aunque sea cocinar hacer la cama esta ponerle la funda nórdica al edredón y hacer el cuarto de mis hijas y yo que sé yo que sé yo que sé a ver que voy haciendo os voy a enseñar como queda la cama aunque esté la cama sin hacer de Roberto la cama pequeñita que le he puesto que es la que tenía Dayana y la verdad que ha sido un cambio para bien era necesario porque aquí hay que dormir un poco más por lo menos el padre pobrecillo porque él conduce tiene que ir al trabajo y yo él sabe que a mí me despiertan muchísimo Roberto y Rubén pero ya que lo despierten a él por la noche mi hija que tiene miedo allí con la porque no ve a la hermana ni me ve a mí ni ve a nadie y se agobia y si no dormía pues no pues no le hemos puesto las camas así y la cama han ido pues si hay que ponerla cuando sean más grandecitas que también llevo idea de poner una litera allí para Roberto y Rubén pero como ahora mismo Roberto no está para ponerle litera porque está mucho al lado y se va a tirar de arriba para abajo y Rubén aún duerme en la cuna que le sobra sitio pues de momento no nos vamos a calentar la cabeza ¿vale? pues nada eso que voy a enseñaros cómo ha quedado la cama de Roberto aunque esté sin hacer aunque esté sin hacer la cama no pasa nada ya os digo que lo voy a ir haciendo cuando pueda lo primero es cocinar pero eso que lo hemos pasado mal la verdad no se lo he dicho pero lo hemos pasado mal porque han habido unas noches duras porque es que mi hija no había manera de hacerla quedarse en su cama no había manera no, no, no quiero estar allí estoy sola no, 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 no se venía el sofá y luego no te podías ir del sofá a dormir en la cama hasta que ella no se dormía profunda o estaba el padre o estaba yo con ella un desastre o sea que nada ahora os enseñaré la cama de las nenas la cama de Roberto y nos vamos a ir a la cocina a hacer el pisto las natillas las albóndigas todo lo que tengo que hacer ¡oh! bueno, ahora continuamos bueno, la habitación del nene está para arreglar obviamente ahí tengo unas cajas que tengo que quitar y de hecho ahí le quiero poner seguramente una mesilla de noche chiquitina que tengo ahí está el cambiador ¿vale? y esta es la cama nido en realidad mira sí que es, ¿veis? esta maderita aquí esta es la cama de abajo que se sacaba y ahora le tengo la barrerita a esta que por cierto la lavé el otro día y con la cama se sujeta ya no hace falta atarla me gusta porque así Roberto está aquí esta cama como no es muy alta está muy bien y para el nene le sobra y él duerme pues se tapa con su edredón y está muy bien y yo tengo ese cojín ahí porque como me hace venir algunas veces pues me pongo yo ahí de medio lado de mala manera con él acostada tiene la almohada como veis ahí pero es que a él le gusta su cojín que pone Roberto pues esta es la habitación del nene ¿vale? el cambiador ahí lo veis aquí es que en el nene os lo enseño porque tengo un montón de ropa ahí para doblar ahí tengo pañales para cuando les cambio el baulillo este y la papelera ¿vale? esto está todo para arreglar para hacer la habitación en final os enseño la habitación de las nenas cuando haga las camas y nos ponemos a cocina bueno estoy en la habitación no he puesto el foco ni nada he hecho la cama ¡ay! que tengo el zoom ¿no? sí como he podido que no se pueden hacer bien abres ahí en el medio como son 12.90 abres ahí en el medio y paso por el medio como puedo y por esa rendijita que queda ahí igual que les he puesto la barrera porque mi hija ya no se cae de la cama ni nada pero le he puesto la barrera porque me da miedo que se den ahí en el escritorio tampoco les quiero quitar el segundo escritorio que sabéis que aquí abajo de este espejo hay otro escritorio que ahora están los carros ¿vale? está fatal todo eso ahí gorros ahí de Papá Noel está el escritorio sin ordenar pero bueno yo os lo enseño eso es que lo usamos de zapatero porque luego os digo que mi hijo saca todo el zapatero ahí sabéis que ahí arriba hay una estantería y aquí había otro escritorio como os digo que hacía como de tocador y ellas pues de vez en cuando se sentaban ahí pero vamos que usarlo para hacer nada del cole ni pintar siempre pintan en el comedor y las hemos puesto así ¿sabéis que la cama han ido? él estaba aquí y era como que se sacaba y quedaba una mucha más alta y otra más baja y ahora sí pues ellas se sienten más a gusto más unidas están más en contacto al dormir tienen ahí la ventana ahí arriba como veis con la cortinita pero deciros que la ventana está solo se puede abrir un trocito así está asegurada tiene un seguro y esa ventana es imposible de abrir no la pueden abrir ¿vale? imposible porque está muy ya me diréis estrella la cama y la ventana que se van a tirar por la ventana no no porque está cerrada fija me la abre Roberto cuando la quiero limpiar o lo que sea ¿sabéis? entonces no se pueden tirar por ahí y para que se aire la habitación lo que hay es que no sé si ahora voy a poder abrir a ver es una rendijita mínima y por ahí no caben mis hijas ¿vale? a ver ay no puedo necesito las dos manos para abrir es una rendijita lo que se puede abrir mirar mínima esa rendijita y por ahí mi hija no caben ¿vale? es para que se aire la habitación y ya está un poquito correr la cortina hacia allá que se aire la habitación un poquito y ya está pues esto es la habitación de mis hijas ahora es una estrechez sí pero bueno yo poco ¿veis? encima ahí tengo los tres bonkins que estos bonkins son por las tardes se pegan unas carreras por el pasillo con los bonkins uno de Roberto uno de Dayana y Mariana y aquí están las zapatillas mal puestas de estar en casa de las nenas ¿veis? de unicornios les gustan mucho los unicornios pues eso así está la habitación es lo que hay duermen juntitas duermen calentitas duermen ahí bien y es lo que hemos podido hacer y se ha solucionado un poquito el problema ya os digo que he puesto la barrera hasta aquí alta porque así si a una mala se ponen a hacer el tonto en la cama a dar saltitos o lo que sea y tropiezan pues si caen no se dan con el canto del escritorio que estaba muy bien la cama nido porque tú eran dos camas de 90 las cerrabas y te quedaba todo este espacio aquí para pasar para ir a jugar para lo que sea pero es que luego juegan en el comedor y lo que hay que mirar es dormir por la noche entonces eso ya me diréis en comentarios pero es lo que ha habido que hacer cambios habitacionísticos de las niñas en fin vamos para la cocina que si no me pongo a cocinar mal no me he traído el foco ni nada porque está Roberto por el pasillo y solo para enseñaros un poquito las camas pues para que ahora en la cocina sí que ya tengo el aro y la luz puesta bueno ya estoy en la cocina como veis al final no me he cambiado la camiseta pero he cogido y me he puesto un mandil de estos impermeables porque me mojo muchísimo ahí y me salpica el aceite ahora y todo y ahora luego antes de ir a hacer las cosas que tengo que hacer fuera ir a por las nenas y todo ya me lo cambié voy a acabar de poner el lavavajillas que me falta por meter sucio está sucio claro está para lavar unos liberones esta de aquí y ya nos ponemos con las comidas os voy a decir lo que voy a hacer que ya lo he dicho que son natillas son albóndigas que más es y el pisto lo que Voy a ver si cojo por aquí Muestra que haya limpio y seco Voy a cambiar lo que es El trapillo de cocina este ya para lavar Sabéis El trapillo De la pila Voy a echar aquí la lavadora No he jugado bien con jabón Y ahora ya lo puedo lavar El cuchillo me sirves Y ahora voy a desinfectar ya esto un poquito Para empezar a cocinar Con pie, con pie Le voy a poner un poquito de este Limpiador que tiene alcohol Sabéis Este de Gonson tiene alcohol Y desinfecta Y ahora lo voy a enjuagar El trapo con agua sola Y le vuelvo a pasar Por si quedara algún resto de producto Y así me puedo poner ahí tranquilamente A picar verduras y tal Vale Y el trapo de las manos Que estrella Un trapo, un trapo, un trapo Este navido sístico Claro que sí Este, mirad Con un reno Qué chulo Pues eso, para secar Qué golpe se está dando El Roberto, de verdad Vamos a guardar el cif Voy a enseñaros Trocitos, ¿vale? Porque sabéis que a mí no me gusta cocinar Pero trocitos Y voy a guardar los dos aceites de botellas originales Y a rellenar Pero como las voy a usar Ahora enseguida Aquí hay una salpicadura No me gusta La vamos a limpiar Una salpicadita La sal la vamos a usar Esta ahí Y esta aquí Y estas dos las voy a usar O sea, bien Pues os he dicho No voy a limpiar la vitro Porque voy a cocinar Entonces, ¿para qué? Aquí será donde vaya a freír Las verduritas El pisto El tomate La suerte que tengo Que ya está frito ¿Veis? El ida este que os enseñé el otro día Las natillas Y las albóndigas Que las freirá lo último Mientras frío las verduras Creo que voy a hacer las natillas Y luego las albóndigas Que son las de Mercadona Porque los he visto Que han traído de pollo Yo tengo para dos veces Con esta bandejita ¿Veis? La congelé Son Así Que son súper gordotas Hacerlas en una misma Es mejor Pero es que a Roberto Al nene me encantan estas Se las parto por la mitad Hago otra vez la bolita Yo me lavo las manos Hago la bolita otra vez Y a Roberto le encantan Así tal cual Echas así tal cual Entonces Esto es lo que le voy a hacer de comida Y a lo mejor una tortillita francesa O lo que sea Y nada Vamos a sacar las verduras Pimientos Todos no los voy a usar Porque son muy grandes Voy a usar dos Dos pimientos Dos pimientos Y la berenjena Y el calabacín ¿Dónde tengo el colado? Aquí Bueno Bueno pues esto tampoco es muy interesante Verme picar verduras Pero bueno Voy a grabaros un poquito Por si queréis Pero vamos Que no es muy interesante Le voy a poner el aceite Bueno ya le he puesto el aceite A la sartén Voy a dejarme aquí Lo de la basura Aquí abajo Porque sabéis que Que la voy a estar usando Todo el rato Va a estar tirando Desperdicios Entonces eso Voy a ponerle Lo que os he dicho Pues pimiento Que no me gusta Así que ya lo sabéis No hay ningún misterio Que ya siempre lo dice cocinar A mí no Pero hay que hacerlo Si hay que comer Me suelo quitar Estas tiritas de dentro Acabas de limpiar ahí Estrella Y ya misma Tú todo lo estás ensuciando Pero el resto es así Cuando se cocina Los pimientos Una lavadita ¡Gracias! 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 Al final sabéis qué Voy a echarle Una cebollita pequeñita De estas dulces Es que le da muy buen sabor A ver si mi hija se anima Y se lo come con cebolla ¡Ah! ¡Qué altura de picar! Cosas Pero bueno Luego vale la pena Esto tan rico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El vaso de batir, un huevo, voy calentando la leche lo primero, y me dejo un poquito para batir, con el sobrecito que viene aquí, con la leche y el huevo. Y la demás ya la pongo a que se vaya calentando la leche, ¿vale? A mis hijas les gusta. Con esta poquita ya tengo. Y aquí le pongo, veréis, un poquito este de leche, que es muy poco, pero me sirve para lo que es. Esto lo dejo aquí, para tirar luego con la garrafa de agua el reciclaje, cuando tengo más envases. A ver, Estrella, ¿qué tal marea? El huevo, el huevo, mujerón. No te marees, no te marees. Se va a poner contenta porque tiene peras, tiene uvas, tiene pistos, latillas. Las latillas, estas también que por lo menos no creo que estén comibles, pero bueno. Un huevito. Le lo vamos a añadir. Muy importante, Estrellas, Estrellas, cuando toquemos un huevo, la base de las manos. Porque los huevos hay que tener mucho cuidado. Se pueden tener salmonella y cositas. La base de las manos. Huevos, las tocas, Estrellas. Y nada, ya le voy a añadir el sobrecito de latilla, que es esto, mientras se calienta la leche. ¡Ah, qué duro! También hay latillas hacendados también, yo que compre estas en consul de royal. Son las que suelo coger, pero bueno. Y el azúcar, que se te olvida, mujerón. Voy a poner botes del azúcar. Las cucharadas de azúcar se me han olvidado, ¿lo podéis creer? Son 4 o 5 cucharadas. Yo le he hecho y no llega a 4. ¿Sabéis? Que no llega a 4, si no es mucho. Mucha azúcar, no me gusta. Muy dulce, demasiada. Una cuchara que no sea tan grande, por favor. Eso. Le voy a echar que no llega a 4. Roberto siempre me lo dice. ¿No te salen muy dulces, el padre? Me da igual, no las quiero tan dulces. Dos. Tres. Y esta. Media. Tan dulce en las puertas. No es muy bueno el dulce, tanto dulce, ¿verdad? Que va. Pues nada, no me estáis viendo a mí, pero para que veáis lo que estoy haciendo, básicamente, ¿vale? Y ya lo que hago, mientras acaba de calentar la leche, voy a mover las verduras. ¿Qué veis? Lo que pasa es que estoy cocinando y me hago la loca porque no me gusta. Y a veces se me han llegado a quemar cosas, ¿sabéis? Muy mal, muy mal. ¿Qué es lo que me gusta? No me gusta cocinar. ¿Para qué os voy a engañar si no me gusta cocinar? Pero cocino. Por obligación. Bueno, ya, ahora lo pongo a velocidad esta batidora de process, además que no es muy cara, es una maravilla. Me encanta. De toda la vida, batidora de brazo. Ya me he cansado de las de... Se me rompen siempre los vasos, de esas batidoras de vaso. Ya está batido. Es pasita más o menos, que dándole ahí vueltas y no salen rumitos ni nada. Guardar esto. ¡Ay! La podía meter también al lavaplato, ¿sabéis? Porque sale súper bien, súper limpia. Si la metes al lavaplato, al final sí que le he dejado de momento el bote de puntito, como veis. Me limpia y estirilizada la de esto, la batidora. O sea, porque esto ya no la abro mal, prometido. Ah, el vaso. El vaso me sale súper limpio en el lava vajillas. Igual sí que la abro mal. Voy a ver si la leche está hiriendo. ¿Veis? Aquí además te lo especifica todo. Cuando una vez... Eh, no te hace hasta que le solture el continuo. Dejar que hierva. Cuando hierva, añade la mezcla. Y luego te tienes que estar removiendo unos dos minutillos y ya pasarlo a los cuencos. ¿Vale? Ya está hiriendo la leche, ahora mismo lo he hecho. Pero claro, vamos a pasarle otra vez, que esto ya se salpica otra vez. Pero bueno, como ahora ya no voy a cortar aquí alimentos ni nada de momento. ¿Qué vas a hacer, Estrella? Sí, ¿qué vas a hacer? Los cuencos. Yo tengo estos de por su. Mirad. Estos cuenquitos. Que son seis. Que son cuencos. Y le voy a poner a dos matillas solo, a la mía y a la de momento padre, una galleta. Y la canela. ¿Vale? Vamos a echarle la mezcla. Riquísimo. Riquísimo. Fuerte lenta. Y ahora darle vueltas, bajo el fuego, claro, está muy fuerte el fuego. O sea, aquí te lo pone todo súper bien. Y cuando empiezo otra vez a hervir, con lo que le acabo de echar y lleve dos minutos moviendo, pues es sacarlo de aquí, echarlo en los moldes y poco más, ¿sabéis? Sale súper rica esta natilla. Además a mis chicas les voy a sacar. Otra vez a abrir. ¿Me cabe esto? Sí, también. Pues a la, a la barra. Y también voy a meter el cuchillo y la cuchara. Menos mal que tengo la puerta esta, porque yo a mis hijos con el lavavajillas me da un montón de miedo, porque esto calienta mucho y me da mucho miedo que mis hijos se temen con el calor del lavavajillas. ¿Me veis? Sí. Incluso si la echara un poquito para atrás la cámara, esperar, un poquito más entera, ¿no? Sí. Así. Ya es dos minutazos aquí dándole vueltas. Controla la verdura, estrella. Sí, ahora le falta, ahora le falta. Luego yo lo que hago es escurrir muy muy bien el aceite del pisto, de lo de las verduras, y ya mezclar con el tomate y ya está. Pisto muy rico. Esto les haces unas patatas en la freidora de aire, rollo fritas, pero sin fritas, y un poquito de pisto, y unas albóndiguitas de esas que voy a hacer, que a mis hijos las albóndiguitas en la freidora de aire no les gustan, les gustan fritas normal, pero bueno. Les intentaré poner poquito aceite y ya está. No sé si haré ya con vosotros y vosotras las albóndiguitas, que eso no tiene ningún misterio, que son muy gordas, las parto por la mitad, las frío y poco más. No sé si haré ya con vosotros. No sé si haré ya con vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!